¡Aaah! I-N-G-O, él se llama Bingo El vecino tiene un perro que se llama Bingo I-N-G-O, 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 él se llama Bingo Tubi, tuba, cha-cha-cha, tubi, tuba, cha-cha-cha, tubi, tuba, cha-cha-cha El vecino tiene un perro que se llama Bingo N-G-O, 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 él se llama Bingo El vecino tiene un perro que se llama Bingo G-O, 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 él se llama Bingo El vecino tiene un perro que se llama Bingo Él se llama Bingo El vecino tiene un perro que se llama Bingo Él se llama Bingo Raudo circula el autobús Rueda, rueda sin parar Raudo circula el autobús Por la ciudad El parabrisas hay que usar Limpia aquí, limpia allá El parabrisas hay que usar Para ver bien La bocina tocó al pasar La bocina tocó al pasar Para pisar Los faros hay que encender Luta aquí, luta allá Los faros hay que encender Para alumbrar ¡Bien! ¡A conducir con cuidado! ¡En marcha! Bus en pieza circular Bus empieza a circular Bus empieza a circular Brum, 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 brum Tres, dos, uno Presta siempre atención Derecha, izquierda Presta siempre atención Derecha, izquierda Tres, dos, uno Cinturonas de llevar Póntelo, póntelo Cinturonas de llevar Póntelo Tres, dos, uno Tres, dos, uno En los mustias de sentar Quédate en tu lugar En los mustias de sentar En tu lugar Tres, dos, uno Bus y cartilimpi son mis amigos Mugli, Manazas y Max son mis amigos Mimi, Rod y Benny son mis amigos Somos amigos Guau 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 ¡Unidades! ¡Acudid de inmediato! ¡Preparados! Yo soy Rolly, el coche patrulla, la ciudad he de proteger. Yo soy Roy, el coche de bomberos, los incendios apago yo. Yo soy Amber, la ambulancia Amber, llevo al hospital a los pacientes. Yo soy Ellie, soy un helicóptero, en cualquier lugar donde tú estés. ¡Te ayudaré! ¡Buen trabajo, chicos! Din, 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 don, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Din, 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 don, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. ¡El mejor equipo de rescate! Polly, roll. ¡Amber, Ellie! ¡El mejor equipo de rescate! Polly, roll. ¡Amber, Ellie! Super equipo de rescate. RIN 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 DIN DAN NINO NINO RIN 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 DIN DAN NINO NINO RIN RIN DIN DAN NINO NINO RIN RIN DIN DAN NINO NINO ¡Listos ya! ¡Ya, ya va! Robocar Poli Siempre está Al llegarte a ayudar a ti y a mí Juntos son tu solución Robocar Poli Raudos van Y en un pispás Dispuestos siempre a acudir ¡Poli! Es un héroe sin igual ¡Roi! Bravo, fuerte y muy legal ¡Hombre! Lista, amable y servicial ¡Eli! Es tu amigo volador ¡Más veloz! Si hay que correr Lo vas a ver Robocar Poli Acudirá Te salvará No te lo puedes creer Amigos son de corazón Robocar Poli No dudes más Y llama ya A Robocar Poli 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 No pudo frenar Si hay un accidente Poli te ayudará No vayas tan rápido Peligroso es ¡A todos los soldados ¡A la cadena inmediato! ¡Vale! Tres cochecitos Muy rápido van Y un cochecito Acabó por tropezar Si te haces daño Amber te ayudará No vayas tan rápido Peligroso es ¡Emergencia! ¡Emergencia! Dos cochecitos Muy rápido van Y un cochecito Arde sin parar En caso de fuego Roi te ayudará No vayas tan rápido Peligroso es ¡Emergencia! ¡Emergencia! Un cochecito Muy rápido va Y ese cochecito En peligro está Si estás en peligro Elí te ayudará Ten mucho cuidado Por favor ¡Tres cochecitos! Bus y cartilín Son mis amigos Muclimanazas y Max Son mis amigos Mimi Rodi, ven y son mis amigos, somos amigos. ¡Guau! 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 Rodi, pala y contí son mis amigos, Tach, Jim, Eli también son mis amigos. ¡Ander, Roy y Poli son mis amigos! ¡Todos somos amigos! ¡Todos somos amigos! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-pang-pang-pang! ¡Ti-ti-ti-pang-pang-pang! ¡Vamos! Raudo circula el autobús, rueda, rueda sin parar. Raudo circula el autobús por la ciudad. El parabrisas hay que usar, limpia aquí, limpia allá. El parabrisas hay que usar, para ver bien. ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-pang-pang-pang! ¡Ti-ti-pang-pang-pang! ¡Vamos! La bocina tocó al pasar, pipi-ti-ti-ti-pa-pa-pa. La bocina tocó al pasar, para avisar. Los faros hay que encender, luz aquí, luz allá. Los faros hay que encender, para alumbrar. ¡Bien! 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 Imagínateribas ¡Listos ya, y allá va! Robocaroler í. Siempre está, al llegar te ayudará, vi Kerry y a mí. ¡Juntos son, tu solución! Robocaroler í. Raúdos van y en un pispás dispuesto siempre a acudir Es un héroe sin igual Bravo, fuerte y muy legal Lista, amable y servicial Es tu amigo volador, más velón Si hay que correr, lo vas a ver provocar Acudirá, te salvará, no te lo puedes creer Amigo sol, de corazón, Robocar No dudes más y ya vaya a Robocar ¡Morí! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡A todas las unidades! ¡Acudid de inmediato! ¡Preparados! Yo soy Rolly, el coche patrulla, la ciudad he de proteger Yo soy Roy, el coche de bomberos Los incendios apago yo Yo soy Amber, la ambulancia Amber Llevo al hospital a los pacientes Yo soy Elie, soy un helicóptero En cualquier lugar donde tú estés Te ayudaré ¡Buen trabajo, chicos! ¡Din, din, 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 darn! ¡Nin, din, din, darn! El mejor equipo de rescate Poli Roll Amber Ellie El mejor equipo de rescate Poli Roll Amber Ellie Super equipo de rescate ¡Listos ya! ¡Ya, ya va! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Polís! 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 Cuatro cochecitos muy rápido van Y un cochecito no pudo frenar Si hay un accidente, policía ayudará No vayas tan rápido, peligroso es ¡A todos los ciudadanos acudirme inmediato! ¡Vale! Tres cochecitos muy rápido van Y un cochecito acabó por tropezar Si te haces daño, Amber te ayudará No vayas tan rápido, peligroso es ¡Emergencia! ¡Emergencia! Dos cochecitos muy rápido van Y un cochecito arde sin parar En caso de fuego, Roi te ayudará No vayas tan rápido, peligroso es ¡Emergencia! ¡Emergencia! Un cochecito muy rápido va Y ese cochecito en peligro está Si estás en peligro, Eli te ayudará Ten mucho cuidado, por favor ¡Y y 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 ¡pum! ¡Gcii-chiti-tititititititm 열� ¡Vamos! Raudo circula el autobús, rueda, rueda sin parar Raudo circula el autobús por la ciudad El parabrisas hay que usar, limpia aquí, limpia allá El parabrisas hay que usar para ver bien La bocina tocó al pasar, pipi pipi, pa 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 La bocina tocó al pasar, para avisar Los faros hay que encender, luz aquí, luz allá Los faros hay que encender, para alumbrar ¡Bien! Pus y Cart y Limpi son mis amigos Mugli, Manazas y Max son mis amigos Mini, Rod y Benny son mis amigos Somos amigos ¡Guau! 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 ¡Así! ¡Andil! ¡Es tu amigo volador! ¡Más velado! ¡Si hay que correr, lo vas a ver, Robocar por mí. Acudirá, te salvará, no te lo puedes creer. Amigo sol, de corazón. Robocard Poli No dudes más y ya vaya a Robocard Poli ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡A todas las unidades! ¡Acudid de inmediato! ¡Preparados! Yo soy Poli, el coche patrulla, la ciudad he de proteger Yo soy Roy, el coche de bomberos, los incendios apago yo Yo soy Amber, la ambulancia Amber, llevo al hospital a los pacientes Yo soy Eli, soy un helicóptero, en cualquier lugar donde tú estés, te ayudaré ¡Buen trabajo chicos! ¡Din, rin, rin, din, dan! ¡Nino, nino! ¡Din, rin, rin, din, dan! ¡Nino, nino! ¡Din, rin, rin, din, dan! ¡Nino, nino! ¡El mejor equipo de rescate! Poli ¡Rol ¡Rol ¡Rol! ¡Amber, nino, nino! ¡El mejor equipo de rescate! Poli ¡Rol ¡Amber, nino, nino! ¡Súper equipo de rescate! ¡Rin, rin, 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 din, dan! ¡Nino, nino, nino! ¡Rin, rin, 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 din, dan! ¡Nino, nino! ¡Rin, rin, rin, din, dan! ¡Nino, nino! ¡A conducir con cuidado! ¡En marcha! Bus en pieza circular Brum, 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 brum Bus en pieza circular Brum, 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 brum ¡Tres, dos, uno! Presto siempre atención Derecha, izquierda Presto siempre atención Derecha y izquierda ¡Tres, dos, uno! Quinturonas de llevar Póntelo, póntelo Quinturonas de llevar Póntelo ¡Tres, dos, uno! En los bustos de sentar Quédate en tu lugar En los bustos de sentar En tu lugar ¡Tres, dos, uno! ¡Póntelo, se va ya! ¡La, la, 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 la! ¡Póntelo, se va ya! ¡La, la, 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 la! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!